¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a Viracito. Vamos a escuchar las declaraciones de los jugadores de la Selección de México. Bueno chicos, se inicia el Final Four de la Liga de Naciones con Cacao, donde la Selección de México enfrentará a Panamá en busca de un boleto para la gran final. Este duelo se dará este jueves 21 de marzo a las 8.15 pm hora mexicana. Sin más preámbulos, escuchemos. El primer objetivo de la Selección Mexicana está a la vista. La Nations League es la asignatura pendiente del tri. Es el trofeo que falta en su vitrina. Ellos quieren ser los primeros mexicanos en conquistar la Liga de Naciones de la CONCACAF. Obviamente siempre está en la Selección, es algo muy bonito para un futbolista y ahora que se vienen estos torneos que son muy importantes para la Selección, obviamente con mucha ilusión y ganas de poder estar ahí. Creo que el proceso que he tenido es interesante porque me han dado el lugar, me han apoyado, me han demostrado que tengo la confianza también. Luego de lo que he visto jugador por jugador nos da confianza y eso es muy importante para nosotros para que la Selección crezca. Que hay que seguir haciendo cosas, hay que seguir acatando las órdenes y bueno, hay que seguir trabajando también para que podamos llegar de la mejor manera. El equipo nacional ha comenzado su preparación en Dallas, todavía con varios jugadores por llegar. Este lunes entrenó en el Cotton Bowl con apenas 11 futbolistas, mientras que el resto se fueron integrando a la concentración. Sí, claro que desde que llegó ha obtenido buenos resultados, por algo está ahí, obviamente trabaja él y su parque técnico muy bien y ha obtenido buenos resultados, así que la confianza tiene de la directiva y de los jugadores, por supuesto, la confianza ahí está. Será hasta este martes cuando Jaime Lozano tenga equipo completo y solo tendrá dos días de trabajo para definir su once titular para enfrentar este jueves a Panamá. Como pudimos escuchar, a la Selección de México llegan con toda la confianza para este encuentro y buscarán campeonar ya que vienen con buenos resultados. Bien sabemos que la Selección mexicana tiene muchas garras. Esperemos que se lleven los mejores resultados en este encuentro. ¿Cuál es tu opinión acerca de este enfrentamiento? Déjame saber en la cajita de comentarios. No olvides suscribirte a este canal.